¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Control y Pase. Hoy hablaremos de la final de la Copa Confederaciones. Alemania 1, Chile 0. El conjunto alemán viene de un trabajo de hace muchos años. Un trabajo que le ha dado variantes en el equipo notablemente. No tiene 11 jugadores. Tiene más de 23 futbolistas que pueden vestir la camiseta alemana y ser competitivos en Eurocopa, en Confederaciones o en Mundiales. Y lo ha demostrado con esta camada de futbolistas como Ter Stegen. También está lo que puede aportar Werner, Drassler, que es otro jugador fantástico, Goretzka, por resaltar a los mejores que tiene el conjunto de Jaquil Neff, que también muestra un fútbol interesante con un volante como Enric Kamp, que tiene años jugando en el Liverpool. Atención, porque el trabajo prácticamente lo empezaron Jürgen Klisman y Joaquil Neff por el 2004-2005. Chile viene trabajando esta idea, por ahí matizada un poco con Sampaoli, no le fue bien con Borghi, la empezó Bielsa, ahora está Pisi, pero tiene trabajando por ahí desde el año 2006, pero siempre tiene 11 o 12 jugadores, no tiene más. Pero a eso le han sacado provecho y ya ha sido campeón dos veces de Copa América. Vamos a ver cómo llega al Mundial, no creo que llegue al nivel de la selección alemana que mantiene un proceso hace muchos años y donde le ha dado resultados sacando muchos más jugadores que el conjunto chileno. Ganó bien Alemania, fue justo ganador del partido, fue justo campeón. Es cierto, hubo un error de Marcelo Díaz que terminó en gol alemán, pero si uno ve el partido, analiza, Alemania nunca dejó de ser fiel a su estilo. Es cierto que al final por ahí empujó el conjunto de Chile, tuvo una Zagal, también intentó Arturo Vidal, no jugó bien para mí Alexis Sánchez, fue fuerza, fue coraje, pero jugó muy poco, justo campeón el conjunto alemán, manejan bien los conceptos, es el futuro, parece que va a ser dueño del fútbol para muchos años más. Bueno, este fue el video, si te gustó dale like y comparte, recuerda estamos en redes sociales, en Instagram, YouTube y Facebook como Vistosa Noticias y en Twitter como arrobaexosap. Gracias.